Hola, buenos días. Son las 6 de la mañana, muchachos de La Buena Vida. Hoy inicia súper temprano. Vine a dejar a Luis a la estación del tren porque va a una conferencia hasta el área de la bahía, San Francisco, algo así. Y yo hoy no pude ir con él. Así que yo me voy mañana, viernes, con los perritos, temprano, para encontrarlo, recogerlo e irnos a la playa. Y son las 6 de la mañana, ya salió el sol y todo el rollo, así que ahorita me voy a ir a un café a hacer algo de trabajo, temprano. No lo puedo creer que me haya despertado a las 5 de la mañana. Me voy al café y nos vemos al rato, a ver qué hacemos solitos el día de hoy. En este lugar hacen los mejores lattes de toda la vida. Vea eso. Es un latte de soya. Por Dios, riquísimo. Y ya si usted quiere le pone vainilla, le pone lo que le dé la gana. Soy el tercer cliente del día. Hasta la chica se sorprendió. Siempre veo a esta chica como al mediodía y me dice, ¿qué te ha pasado? ¿Te caíste de la cama? Y ese es el café. Y creo que ya se los he mostrado antes. El piso de este café son monedas de un centavo. Todo el piso, fíjense. El piso. ¿Se fijan? Son monedas de un centavo. Llegó el tiempo de comer, desayunar. ¿Qué horas son? Son como las... déjenme ver ahí. Han de ser las casi 11 de la mañana. Y me voy a comer un sándwich de pollo con... ¿Cómo se llama ese? Pollo. Híjole. Es una... Ahorita les digo cómo es. Y me voy a tomar una kombucha. Riquísima esa kombucha. Ya me acordé. Se llama eggplant o berenjena. Bien rico. Aprovecho. No se imaginan... No tienen ni idea del calor asqueroso que hay por estos lados. O sea, es un calor pedo raro. O sea, nada de que a mí no me gusta el calor y me llegó fuerte el día de hoy. Dormí tan a gusto una siesta como... Como no la había dormido en mucho tiempo. En muchísimo tiempo. Como de tres horas. No, unas dos horas yo creo. Un poquito menos de dos horas. Porque estaba mirando un programa y el programa duró... Duraba dos horas y cinco minutos. Y me desperté como los últimos 15 minutos. Así de que... Ya era a gusto. Ya son las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Y... Yo voy a la calle. Necesito conseguir unas cosas para mañana. Porque... A ver, chicos. Permítanme. Eclipse, ¿otra vez quieres de comer? No chingues. A esta gata le he dado de comer tres veces al día y todavía sé que... ¿Qué quieres de comer? No. Esto ya es gula. Esto ya no es comida. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. También yo creo que me dio sueño porque... Y me colgué de la puerta. ¿Qué rollo? Yo creo que también me dio sueño porque... Pues voy a despertar a las 5 de la mañana. ¿Recuerdan? Qué horror. Que no se me olvide sacar la basura porque hoy es jueves y mañana viene la basura. Los viernes. Me desperté a las 5 de la mañana a llevar a Luis al tren. Y yo no soy de los que se levanta a esas horas tan temprano. Así que me llegó fuerte el... Me llegó fuerte la madrugada. Y luego me quedé en el café donde... Donde nos miramos ustedes y yo. Y estuve haciendo algo de trabajo. Bastante. Después, como eso de las 10, me fui a desayunar. Donde les mostré. Y luego regresé a casa. Y me puse a... Me puse a grabar el siguiente episodio del podcast. Que ya está listo y va a salir el domingo, yo creo. Usted me está viendo hoy viernes. Y... Y me acosté a dormir. O sea, me cansé. Aunque grabé como por 30 minutos. O sea, uno se cansa, muchachos. No creen que... No creen que no. Sí es cansadito. Y... Mi idea era no quedarme dormido. Porque yo tengo que ir a... No tengo. Quiero ir a un centro comercial. Quiero ir a ver que me consigo a unas tiendas. Porque necesito algo. Oh my God. Cuando Luis no está, uno se desboca mucho. Me fui de compras. Ahorita que llegué a casa, les muestro lo que compré. Y como quedé con hambre, vine a In-N-Out. 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 ¿Lo canta la vez? ¡Pam! Y me compré una rica hamburguesita. Está chiquita. Ay, huele tan rico. Pero eso pasa cuando mi Luisito no está en casa. Hace rato me llamó. Fue a cenar con su hermano y su cuñada y sus sobrinos. Ay. Se siente extraño cuando no está. Pero bueno. Cosas de la vida, muchachos. A veces la gente tiene que trabajar. Y a veces se tienen que separar. Y ahorita voy de regreso a casa y les muestro lo que compré. Y todo lo que pasó. Tengo que rasurarme, tengo que peinar, bañarme. Porque mañana nos vamos. Nos vamos también nosotros. Chicos, ya llegamos a casa. Ay, qué calor está haciendo aquí. Y ya estoy preparando las maletas para irnos mañana a la beach, a la playa. Ya preparé el carro, lo alisté porque le tengo que poner ciertas cosas al carro que... Ay. Miren, andaba buscando esta mochila desde hace mucho tiempo y no sabía ni dónde estaba. Y estaba acá abajo. Tengo tanto que no la uso, pero me encanta. Y ya preparé la maleta de los niños. Aquí está la maleta de los niños. En esta bolsa de Walmart. Quieren ver qué es lo que empacamos para cuando... Vamos a la playa con los muchachos, con los perritos estos. Hola. Hola. Hola, hola. Ok, ok. Dale chance a tus hermanos. ¿Qué mal, Tito? No los dejas, Tito. Tito. No los dejas, Tito. Quita mi Tito. Quita mi Tito, mollo. A ver, déjenme mostrar. Hola, Luigi. Ay, el baby. Aló. Aquí está el bebé. Aquí está el bebé. Aquí está el bebé. Qué valentina, no los deja. A ver. Hey, déjenme mostrar lo que... Déjenme mostrar la maleta. Esto es lo que llevamos, muchachos. Cada vez que nos vamos a la playa o a cualquier lugar con los perros. Esta es la bolsa. Y a esta bolsa la he cargado. Desde hace como 4 o 5 años es la misma bolsa. Déjame, Valentina, por favor. Y lo primero que sale aquí son unos pañales hecho bolsa. Porque siempre que los llevo nunca los usan. Pero son este tipo de pañales. ¿Se fijan? Son estos los que nosotros usamos. Donde en estos se hacen los perros del baño en el garage. Se hacen los del baño ahí. Y nada más lo doblo y lo echo a la basura. Y siempre cargo dos para ponerlos en el hotel. Por si se les ocurre. Pues que orinarse. Y que hacer sus necesidades. Ahí está. También llevamos una botella de agua. Aunque al lugar que vamos hay agua por todos lados. Es una ciudad que acepta muchos perros. Muchos los perros. Pero siempre hace falta llevar una botellita de agua. Que en el carro tienen sed. Que si hay mucho tráfico. Y que todo eso. Como siempre una botella de agua para perros. Y fíjense. Valentina. Y lo cool es de que. Uno lo abre. Le presiona aquí. Sale agua. Y se la toman de ahí. Así. Ay bebé. Tómatela. Toda. ¿Ya? Es agua. ¿Qué? Gracias. Y así es como toman agua en esta botella. También llevamos. Valentina. Unos huesitos. Para que se entretengan durante el camino. En el carro. Está esto. No. Llevamos unos trips. Unos. Pues unos. No son anilosabro. Porque les vuelen y se los toman. Esto por ejemplo. Cuando van corriendo en la playa. Y quiero que regresen a mí. Les ofrezco uno de esto. Y vuelven. Hacia a mí. Sin problema alguno. Luego. Llego. Bolsitas. Para recoger. La caca. Porque hay que recoger la pupú del perrito. Aquí están las bolsitas. Importantísimo. Hay que llevar comida. Y llevo esta bolsa de comida. Que nunca se la terminan realmente. Están tan emocionados que no comen. Y un platito. Esta la comida. Un platito. Un plato. Y otro plato. Este es otro plato más cool. Fíjense. Este se dobla. Ya está así. Pero cuando se necesita. Se saca y hace ese plato. Y sirve para el agua. Sirve para la comida. Para todo. Valentina. Luego. También es importante llevar. ¿Dónde quedó? Tenía una botella con perfume. Pero no la encuentro. Un cepillito. Que a veces hay que cepillar. No sé. Cualquier cosa. Un cepillo es importante. Todo el tiempo. Y por último. Unas. ¡Ay! Unas toallitas húmedas para perro. Fíjense. Son toallitas húmedas. Como las que usted usa para desmaquillarse. Pues son para perro. Que para darles un bañito. Más o menos. Que huelan fresco. Esas toallitas. Nos salvan la vida. Y eso es todo. Lo que cargamos. En este. Kit. De viaje. Para los perritos. Eso es todo. Lo que necesitamos. Pues sí muchachos. Y. ¿Qué más? Ay miren. Si voy a mostrar algo. Ya me regresaron la cámara. ¿Se acuerdan? Que se me había descompuesto. Acá de la pantallita de atrás. Pues ya la mandé. A la. A Canon. Porque todavía estaba dentro de la garantía. Y me la arreglaron. Ya está súper bien. Y ya tengo dos. Esta y esta. ¡Bam! Esta es muy buena realmente. Pues sí muchachos. ¿Eres asando ahorita? Les dije que me había ido de compras. No miren. Aquí están los zapatos que me compré. Me compré estos Converse esta vez. Que no tienen abujetas. Sino que simplemente son así. Y ya me los puse. O sea. Me los puse de inmediato. Miren. Ya hasta los ensucié. Y. Pues sí son los que me voy a poner mañana. Y me hacían falta unos Converse nuevos. Porque los otros Valentina me los destrozó. Estos son aquí. También. Ay. Es que sin querer queriendo muchachos. En esta tienda. Me compré esta. Esta mochila. De piel. Safiano. Me parece. Es en Italia. Oh my god. Super cool. Esta mochilita que está aquí. Esta es súper pequeñita. Y yo sé que tengo más mochilas. Pero no tengo una. No tengo una. Que sea pequeñita. La cual me pueda servir. Por ejemplo. Mañana que voy a este lugar. Una mochila. En donde pueda poner mi cartera. Que donde pueda poner el protector solar. Que donde pueda poner. Diferentes cosas. Incluso donde pueda guardar la cámara. Porque esto de traer la cámara en la mano. Muchas veces es peligroso. Donde pueda poner el celular. Donde pueda meter. Estos palitos que uso para poner la cámara. Y es mucho más fácil sostenerla. Por ejemplo. Estos. Estos. Los pongo aquí. Que quiero llevar. No sé. Las bolsitas. Para juntar la popo de los perros. Todo me cabe aquí. No me cabe un laptop. Pero es súper pequeñita. Y buscaba algo de. Que no fuera así. Tanta opulencia. Como las otras que tengo. Con carísimas. Y de una marca así. Que la bolsa grita el nombre de la marca. Por todos lados. Buscaba algo más discreto. Esta de aquí. Muy padre. Es más discretona. ¿No? Se ve chingona. Me gusta. Me gusta. Me la compré. Había uno en color azul. Y había uno negro. Pero lo mío. Lo mío. Es el negro. Y esta. ¡Oh! ¡Me encanta! Y esta es como que mi bolsa. Que no me importa. Que no me importa si la tiro en el suelo. Que no me importa si se raspa. Que no me importa si se raya. Que no me importa si Valentina le echa una miada. Porque. Este es ese tipo de bolsas. Y también. Fui a comprarme. Fíjense. Siempre me preguntan. Que. ¿Qué marcas son las camisas polo que me compro? Que me he puesto últimamente. Me gustan las camisas polo de esta tienda. Abercrombie & Fitch. Y me compré. Me compré una. Porque solo había de mi tamaño. Es esta. Mi tamaño es el pequeño. Y. Siempre tengo la suerte que todas son azules. Chiquitita. Además estaba en oferta. Fíjense. El precio regular son de 54 dólares. Sí. 54. Pero me costó como. Como 27. 28 dólares. Más o menos. Así de que. Acá la tengo. Y. Me compré un polo también. En H&M. O sea. Realmente la calidad. No es la misma. Pero bueno. Esta me la voy a poner mañana. Y esta solo me costó. ¿Cuánto? Me costaría como. Como 13 dólares. 12.99. Pero está súper cool. Sí muchachos. Y fue todo lo que me compré. Más. Nada. Muchachos. Ya me voy. Ya terminé de hacer las maletas. Hoy ni me voy a bañar. Porque estoy súper cansado y con sueño. Se me ve la cara. Pero. Eh. Nos vemos en el vlog de mañana. Gracias por acompañarme el día de hoy. Solito. Yo sé que el pio es nada hace falta. Pero. También hace falta que lo extrañemos de vez en cuando para valorarlo. Nos vemos mañana. Gracias por verme. Besos. Besos.